Hola mundo que tal están mi nombre es José como ya saben y aquí estoy de nuevo para responder una pregunta que esta pregunta lleva esperando creo que más de un año y le dije si te la voy a responder y se me había olvidado así que lo siento Carlos Arce lo siento, además que este chico tuvo una etapa en la que comentaba muchísimo y yo creo que me dejó de comentar porque le dije que sí y luego fue que no. Su pregunta es la siguiente, cuando uno ya haya elegido el lenguaje de programación con el que desea iniciar, la próxima decisión sería que ambiente de programación, osea se refiere a los ides, por ejemplo Eclipse, NetBeans, cual elegir, osea este chico lo que pregunta es vale yo quiero saber en que lenguaje programar vale, pero una vez que tal que herramientas cojo, como decido la herramienta, bueno mi respuesta es muy sencilla no seas dependiente de un id, elige uno con el que más te guste, con el que más cómodo te sientas, pero no te obsesiones en ese id y no cierres tu mente tanto a ese id de modo que ya si tienes que programar en otra herramienta, en otro interface, ya no seas capaz, eso no lo hagas, porque eso te va a limitar muchísimo como profesional, lógicamente ahí hay ámbitos de la programación en el que no te queda más remedio que trabajar con algún id en concreto, por ejemplo si quieres programar para para IOS, pues tiene que ser Xcode sí o sí, entonces, bueno ahora como el Swift es de open source, seguramente comenzarán a salir herramientas alternativas pero hasta ahora si has estado programando para Apple, pues Xcode, si programas para Android, tienes el Eclipse, tienes Android Studio, yo es que no recomendaría jamás utilizar Eclipse para programación de Android, cuando esté la herramienta propia oficial de Android, que va a ser la que se va a terminar imponiendo, porque a Google le interesa que la gente programe con su herramienta, entonces, si es para Android, Android Studio, aunque sea un id que está en sus inicios y que hay algunas cosas que todavía es lento, que tienen que mejorar algunas partes, ahora salió la versión 2, aunque haya ese tipo de cosas, pues oye, tienes que elegir Android Studio, me llaman de Movistar me llaman de Movistar me dicen que esperen, que raro voy a colgar estoy en un vídeo un vídeo cero min minutos si estamos ya, continúa Si es programación de web, por ejemplo, yo me he acostumbrado mucho a Sublime Test y estoy muy contento con Sublime Test. Yo sé que hay otros ideas que también están muy bien. Es que veo ridículo cerrarse a un id, lo veo muy limitante y un síntoma de falta de competencia en el profesional. Por eso te digo, tienes que entender las nociones de la tecnología que estás programando, cuáles son los conceptos y ya con eso, no te preocupes que si eso lo entiendes, vas a programar en cualquier herramienta. Porque las herramientas se basan en eso, en las ideas fundamentales del lenguaje, de la tecnología y en cómo enlazar unas cosas con otras para que termine funcionando. Ya está. Y cada una te proporciona esas conexiones de diferentes maneras. Es cierto que los atajos de este teclado pueden variar de un y de otro y eso sí es muy difícil cuando estás acostumbrado a los atajos de una herramienta, pasarte a otra porque tienes que aprender de atajos nuevos que te ahorran mucho tiempo y que agilizan mucho. Quizás sea lo más dificultoso en el paso de una herramienta a otra, pero no te acostumbres a ninguna 100%. Y está dispuesto, tienes que estar dispuesto a mirar varias. Por ejemplo, yo con Sublime Test estoy muy contento. Hablando un día con George, del canal de XMind, pues él me dijo que utilizaba, creo que era Brackets o Lisp, no me acuerdo, pero creo que era Lips. Y él se lo personalizaba, se hacía sus propios atajos, se codificaba, se personalizaba su interface y su herramienta pues estaba muy bien. Pero si lo metes a otra, te sale el programa en otra. Hay uno nuevo, el Atom, que tiene mucha fama, pues pruébalos, o sea, tú prueba, ve con cuál estás más cómodo, cuál te gusta más, pero no elijas uno para obsesionarte con ese. Elige uno porque te sentas cómodo, pero no es bueno que un programador se cierre a un IDE exclusivamente. Porque si luego cambias de trabajo y en la siguiente empresa es otro, ¿qué vas a hacer? ¿no? O si esa empresa deja de dar soporte, o yo qué sé, cualquier situación. Abre tu mente a diferentes IDs. Los que han escuchado este vídeo, pues oye, quiero saber qué es lo que opinan. Pueden comentar en qué programan y qué IDE utilizan. Yo lo programo en C y utilizo este IDE. ¿Me gusta por estas razones? Pues está bien, ¿no? Si la gente comentáis la herramienta que estáis utilizando y las razones, eso puede ayudar muy bien para que otras personas, cuando vean los comentarios, les ayude a decidir con cuál practicar o con cuál no. Así que comenta cuál es el IDE que tú utilizas para según qué programación, las razones que tienes, cuáles te gustan más, y eso creo que va a venir muy bien para todos. Si tienes más preguntas y quieres que responda en algún comentario, pues escríbelas. para que yo las mire, intentaré no tardar un año como en este caso. Y te mando un saludo.